Cambiemos de tema y hablemos de Frida Sofía. Ay, claro que sí. Ella desde que salió de la cárcel, Frida Sofía, donde estuvo detenida por casi 24 horas, pues ya están circulando versiones diferentes de la razón por la que la arrestaron. Primero fue Frida quien dijo que la manager del lugar la había mandado a sacar y según ella la acusaban de robarse una botella de agua de 5 dólares. Pero ahora son los del restaurante Joya quienes salieron a dar su testimonio por escrito. Así es, lo que ellos dicen es lo siguiente. El domingo por la noche se le pidió a una invitada que se fuera. Después de molestar a otros invitados y negarse a pagar su cuenta en el lugar, un oficial de policía fuera de servicio que está en el lugar todas las noches le pidió repetidamente que se fuera y cuando ella se negó, fue arrestada y llamaron a más oficiales a la escena. Estamos agradecidos por el Departamento de Policía de Miami y sus acciones rápidas y profesionales. Firma Chad, fabricante principal. No entiendo si ella se estaba robando una botella y no se quería ir, o sea, no se estaba robando nada. Bueno, porque todavía no había salido del local. Y si se negaba a salir es porque en algún momento a lo mejor estaba dispuesta a pagar. Pienso yo quizás un poco en defensa de Frida Sofía. Creo que está el comunicado un poco ambiguo porque dicen una invitada, dicen se negó a pagar la cuenta, no sabemos si es por la botella de agua o había una cuenta más grande, no se saben las condiciones en las que estaba la invitada y por qué estaba molestando a alguien más. Si me entiendes, como que siento que es nada más como para protegerse ellos y no dan más información, pero quiero pensar yo que porque hay una investigación en curso. Yo creo que la palabra invitada, porque la verdad los dueños del restaurante ni deben saber quién es Frida Sofía. O sea, a hoy ya creo que sí, pero en el momento que sucedió todo este problema, que fue el fin de semana en la noche, yo creo que en ese momento no sabrían quién era. Y yo creo que pusieron la palabra invitada para restar un poco de importancia y no que reciba el mismo tratamiento que cualquier persona que va al restaurante. No porque sea una celebridad tiene que ser tratada diferente. Ya, ahora me imagino que de esto seguiremos hablando y esta investigación seguirá en curso. Sí, triste. ¡Gracias! ¡Gracias!